Y con esto nos vamos al campeonato Mira lo que te traje desde Colima, desde Colima Mira lo que te traje desde Colima, desde Colima Una peineta de oro y una chalina y una chalina Una peineta de oro y una chalina y una chalina Oye María, tu mamá viene Oye María, tu mamá viene Cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene Cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene Y que salga el pueblo afuera Mira lo que te traje de más anillo, de más anillo Una peineta de oro con un anillo, con un anillo Una peineta de oro con un anillo, con un anillo Oye María, tu mamá viene Oye María, tu mamá viene Cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene Cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene Y hasta parece que andamos en tierra caliente guache Ahí venimos otra vez, tus compas de la autoridad de la sierra Y con esta queremos saludar a nuestros hermanos de centro y de Sudamérica ¡Echa le ganas! ¡Sí señor! Mira lo que te traje de la guatana, de la guatana Mira lo que te traje de la guatana, de la guatana Una peineta de oro, una patilla, otra pa' tu hermana Una peineta de oro, una patilla, otra pa' tu hermana Oye María, tu mamá viene Oye María, tu mamá viene Cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene Cuéntale una mentira si te conviene, si te conviene